Muy buenas cinefiles y cinefilos, hoy vengo a comentar una película llamada Tyler Rake, película estrenada directamente en Netflix desde 2020, dirigida por Sam Hargrave, que era un director totalmente desconocido para mí, de hecho estoy aquí leyéndolo con el móvil porque no me sabía ni siquiera su nombre, y este hombre ha trabajado en todo lo que viene a ser la saga de Marvel, ha trabajado en Endgame, ha trabajado con los hermanos rusos realizando escenas de acción y las coreografías como tal, eso es algo en lo que se beneficia esta Tyler Rake de una manera bastante buena y protagonizada por Chris Hemsworth. Ya sabéis, si estáis al tanto de las películas de Netflix o que se van estrenando en el cine, que los hermanos rusos ahora están estrenando un tipo de películas entre policíacas, películas de acción de serie B que se asemejan mucho a películas de los 80, también son películas que como mero dato pues suelen llevar a algún actor que haya tenido el universo cinematográfico de Marvel, como esta de Manhattan en la noche o algo así que llevaba al antagonista de Black Panther, lo digo así muy de memoria porque tampoco conozco mucho a los actores del MCU, porque no he visto casi ninguna película, pero ya digo, están cogiendo ahora a estos actores, también ha habido varias en Netflix y ahora esta última con Chris Hemsworth que ha mundialmente conocido ya por todo el mundo por el papel de Thor, ha hecho también otras películas, pero bueno, se le conoce básicamente por el MCU. Esta Tyler Ray que está basada en un cómic noir de los hermanos rusos de hace 15 o 16 años, no lo recuerdo con exactitud, que han podido ahora producir con todo el dinero y toda la fama mundial que se le ha otorgado después de haber dirigido El Soldado de Invierno, Infinity War y Endgame, y creo que... ¿El Soldado de Invierno? No, bueno, no lo recuerdo con exactitud porque ya digo que yo no soy fan del MCU ni muchísimo menos, pero esta es una película de acción que la verdad es súper entretenida, me ha tenido pegado a la pantalla durante esas dos horas que dura, me ha gustado las escenas de acción aunque se nota mucho en transiciones a veces que está muy falseada, pero hay un plano secuencia que es lo mejor de toda la película, que es completamente magnífico, un plano secuencia que se nota evidentemente que está muy cortado, que a lo mejor están en una persecución en coches y la cámara pasa de dentro del coche que no se ha roto ninguna ventanilla, atraviesa el coche y va hacia otro coche, ve como el personaje se baja, sube a una casa, empieza a pelearse con gente, eso está muy falseado evidentemente, se nota mucho, eso si te fijas un poquito se va a notar, pero la manera en la que yo he entrado en el juego con esta película creo que es la ideal para entrar con cualquier película de acción y esta no sería una película de acción como por ejemplo Matt Maxford en la carretera o John Wick, que son películas que han costado mucho dinero, pero que tienen a un actor fantástico que haya hecho 200.000 millones de películas de este tipo de acción, sino que en esta película Chris Hemsworth no había hecho nunca ninguna película que se asemejara tanto a Tyler Rake y se nota quizá que Sam Hargrave era un director novato, pero es una película que sabe muy bien meterte en ese juego y juega en ese tipo de películas de serie B de la década de los 80, como por ejemplo Total Recall o otras películas de Arnold Schwarzenegger, es un Schwarzenegger, madre mía, no sé pronunciar, pero ya digo, es un film que yo he disfrutado mucho en la dirección, evidentemente, no lo podemos comparar con Chávez Tahersky, que vienen a ser pues más o menos muy parecidos, uno trabajó en las escenas de acción de Matrix y otro ha trabajado en las del universo cinematográfico de Marvel. Lo que pasa es que Chávez Tahersky a él le gusta más el combate cuerpo a cuerpo, le gusta más todo lo que viene siendo el cine asiático, rollo Bruce Lee, Jackie Chan, se nota mucho en las películas de John Wick y en el cine o en esta película de Sam Hargrave, él lo que ha hecho, evidentemente hay peleas cuerpo a cuerpo, pero hay más peleas con armas, con rifles, con pistolas, el personaje saltando a un río, después del río le mete cinco balazos a una persona, ya digo, son tipos de acción distintos. ¿Le he disfrutado? Sí, le he disfrutado muchísimo, pero no me gusta ni el papel que interpreta Chris Hemsworth, ni lo que intenta hacer la película de soy sentimental porque el personaje ha perdido a su hija y él está vacío por dentro, el guión la verdad es muy, pero que muy malo, o sea, es realmente malo, o sea, es que no sabría definirlo con exactitud. O sea, por ejemplo, no es como las películas de John Wick, que sí que tienen un guión que no es el club de la lucha, no es esto Goodfellas, no es el padrino, pero tienen un guión más o menos decente y te presentan un mundo o un universo con su lore que dentro de lo que cabe puedes llegar a comprenderlo, pero esta Tyler Rake no comprendes absolutamente nada, lo único que haces es disfrutar de la acción, que ya digo que eso es un gran logro para cualquier película de acción que puedas disfrutarla, porque si una película de acción sale mal, al final termina siendo una basura completamente. Dicho esto, la verdad es que no tengo mucho más que decir sobre Tyler Rake, me ha entretenido bastante, es una película que no creo que volviera a ver, como las de John Wick, que las he visto 200.000 veces, o la de Mad Max, Furia en la carretera, o The Raid, o no sé qué me pasa, que siempre pongo los mismos ejemplos, pero es que son grandes películas de acción. Dicho esto, mi nota para Tyler Rake va a ser un 4,5, creo que no la puedo aprobar, porque es una película que se disfruta mucho, pero al final no terminas ni entendiendo los personajes, ni sabiendo la motivación que tienen, no sabes por qué hacen ciertas cosas, o a lo mejor también está un poquito desaprovechado todo el contexto de estar en la India, bueno, y el filtrito este amarillo que se pone tanto en la India como en México, creo que eso ya se quedó en la década de los 80, pero bueno, es una película que si os gusta el cine de acción y tenéis una tarde que no sabéis qué hacer, pues ponedosla porque os va a entretener bastante. Hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos si no lo estáis ya, y hasta la próxima en Cinefiles y Cinefilos. Chau.